Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quien sabe a qué pasará, ¿morirá? Los quiero alertar a las 24 horas. Nadie duerme. Aquí adentro está la familia de don Alejandro. Deja de asomarte por la ventana, Diana. No queremos que nos vean. A este lugar solamente le hacen falta rejas. Parece una cárcel, Victorino. Pues por ahora es lo mejor que tenemos y punto. ¿Por qué no mejor te tomas una siesta? Pues porque no se me da la gana. Ya, 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 no más. Discuten tan alto que no me dejan oír el televisor. O se callan o me dejan ver el programa, ¿sí? Efectivamente, esta familia está llena de locos. Sí, pues sí, empezando por ti. Que tal vez hicieron que Albeiro se fuera. Yo creo que él tuvo miedo. ¿Y ella dónde va? Pues no sé. Bueno, no sé. Si alguien me separa con Carlos, ¿no es bien? ¿Qué pasa? Yo le aseguro que no soy una periodista. Yo soy la mamá de un muchacho que tiene un nombre muy peculiar y que nació en la misma fecha de otros dos muchachos. Pues yo creo mucho en las predicciones del mentalista Ragnar. Además estuve en el día de su muerte y yo tengo una corazonada. ¿Con quién hablas, mamá? Muy bien. Quedamos así. Muchas gracias. Mamá, ¿no has entendido que estamos en peligro? No podemos hacer llamadas. Me queda claro, carcelero. ¿Qué tenías en ese papel? Tú tienes secretos con tu papá. Yo tengo mis secretos. Síganme, por favor. Tomen asiento. Gracias. Bueno, voy a reseñarlas. ¿A qué? Sí, claro, a hacer los trámites de rigor para que pasen la noche en una celda de la estación. No, no, no puedes. Pero claro que puede ser. De hecho, van a tener toda la noche para hacer las paces. Nombre. Esta es una citación para la que tienen que venir en la fecha que se indica en el papel. Eso es para recibir la sanción por el escándalo que hicieron en la vía pública. ¿No les da vergüenza con sus hijos armar semejante escándalo? Sí, señor. Firme acá. ¿Nombre? Francesca. Dice que Francesca. ¿Usted no se ha dado cuenta, señor? ¿Cuenta de qué? Pues que esta cosa es una aberración de la naturaleza y que no es una ella. Es un él y se llama Francisco. Bueno, bueno, ya, Gloria. Me respetas que yo soy toda una dama. Es cierto, señor, que yo era un hombre antes. Pero me hice la operación, el cambio de sexo y ante la ley soy toda una mujer. ¿En serio? Por supuesto. Por supuesto. ¿Otra? Claro que es en serio. ¿O me va a decir que no es lo suficientemente varón como para tomarse otra botella conmigo? Es que ya me tengo que ir. ¿Listo? Entonces esta no la tomamos en su casa. Ah. Y de paso me presenta a su hermanita que está más buena. Mire, no se lo voy a volver a repetir. ¿A mi hermana? Ni la piensa, ni la mira, ni la toca, ni la nombra. ¿Me entendió? Hágale. Ganas no me faltan. Pero sí le va a faltar su amiguito. Y eso tiene que ser muy duro. ¿Para qué, papito? Pero usted tiene agallas. Muchas agallas. Y en este negocio de ganarse la vida a punta de miedo le va a ir bien. Muy bien. Disculpenme, muchachos. Yo no sé qué me pasó. Perdí el control. Lo siento mucho. No, Martina. El error fue mío. De verdad pensé que era una buena idea. ¿Cómo se te ocurre que es una buena idea que yo ingrese al ejército? Por favor, Efraín. Mamá, mamá. Por favor. No más. No más, ¿sí? Buenas tardes. Señoras. Señor, por favor, déjeme avisarle a mi hijo, por favor. ¿Abusivo? Usted lo que es es un abusivo. Señorita, dígale a su mamá que se calle. Mamá, mamá es papá. ¿Qué te vas a quedar ahí con eso lleno de pulgas? ¿Pulgas? Gracias. Revísalo. Gracias. Gracias. ¿Torino? ¿Se siente bien, joven? Sí, señor. Gracias. Firme. Mire. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Lo único que pudimos averiguar es que el caballero al que se le dio descanso eterno en el taxi tiene un socio al que... Gracias, preciosa. Al que... Al que una gente nueva y brava que llegó a la ciudad y que tiene los mismos negocios que su jefe, que nuestro patrón, lo buscaron para entregarles a los que le dieron de baja. Esa es la gente que tiene la mira al patrón. ¿Gente? ¿Gente? ¿Qué más pudo averiguar, medio muerto? Realmente no mucho, sino que es una gente gatillera que tiene... el control en varias ciudades. ¿Cuál es la gente de la que hablas? No lo sé, patrón. Son cosas que la gente dice. Quiero un hombre, un rostro. Contáctame, muerto. ¿Quién es? Ay, es un pobre muerto de hambre que vive de abrir la boca a bastidas. Señor, yo voy y recojo la información, déjeme. No quiero que vuelvas a venir sin un nombre, sin una dirección. ¿Me oyes? Sí, 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 patrón, sí. ¡Masiada, loco! ¡Masiada, trabajar! Sí. Hola, Victorino, soy yo. Hola. ¿Cómo estás? No te imaginas. Diana y mi mamá están insoportables. Dicen que esto es una cárcel. Me están acusando a mí de ser un criminal y maldicen de ti todo el día. Déjalas ya. Tu mamá comprenderá con el tiempo que... que esto lo hago por salvarlas. Oye, pa. ¿Ya saben algo de la gente que hizo esto? Aún no, pero yo te prometo que muy pronto los voy a tener entre mis manos. Mira, tú por el momento encárgate de controlar a Diana y a tu mamá, Victorino. Por favor, si puedes, amárralas, pero que no salgan del hotel. ¿Sí? Ah, te lo juro, padre. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Gracias!